Costa, colombiana Costa, colombiana Costa, colombiana Costa, colombiana ¿Por qué me traicionaste, mi amor? Y sonriendo tu remarchas de mi Si juraste amarme ante Dios Y hoy ponte tus promesas de amor Amor, si tú me enseñaste a amar, ¿por qué no me enseñas a olvidar? ¿Por qué me traicionaste, mi amor? Sin mentiras ni promesas ante Dios Pasajero será pronto este valor Y recuerda que sincero fue mi amor ¿Por qué me traicionaste, mi amor? Y sonriendo tu remarchas de mi Si juraste amarme ante Dios Y hoy ponte tus promesas de amor Costa, colombiana ¿Por qué me traicionaste, mi amor? 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 Es lo que me traicionaste, mi amor? ¿Por qué me traicionaste, mi amor?